En el Punto E En el Punto E En el Punto E En el Punto E Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya te avanza la mitad, yeah, yeah Sube el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más, yeah, yeah Pero si te pierdes, yo te voy a pegar En el punto G En el punto G Así que sí que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore La vieja escuela que me manteflore Que me lleve el cine, que me lo ve un beso Pero por la noche también se fue un atraveso Andé por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Se puede escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, llego Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G Y a mí que anda buscando Una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Se va a saber, se va a decidir Se anda con Shakira, llego Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G DJ Gala Mix DJ Gala Mix